Bienvenidos a Universo ES y pasamos con los titulares de las noticias que estaremos comentando en el video del día de hoy. Rudis Gallo en declaraciones comentaba, hay que darle oxigenación a la selección. Esto hablando o refiriéndose al cambio generacional que vamos a ver en la selección de Fútbol Playa. Reaparece Mauricio Cienfuegos, esto apoyando a la creación del complejo El Piche para la formación de niños. Resumen de legionarios en el fútbol internacional, Climaco en la Liga de Costa Rica, también participación en la Liga Mexicana Categoría Sub-23, Liga Costarricense, USL, entre otras. Y también estaremos hablando de la selección Sub-17, que ya Erick Acuña anticipó que van por la medalla de oro en el torneo Uncaf. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y empezamos revisando un poquito las declaraciones de Rudis Gallo al respecto de su selección y el cambio generacional que va a vivir la misma. Y es que el de Ten Declaraciones decía lo siguiente, para mí es volver a la vida, porque mi vida es el fútbol playa. Estar con este grupo de muchachos, iniciar un proceso es un reto grande y feliz. Sobre lo que va a hacer en estos días de microciclo decía lo siguiente, en este microciclo vamos a trabajar fuerte la parte técnica, siempre táctica y la parte física, importante para nosotros, porque tenemos que darle esa parte de instrucciones a lo que es este grupo de jugadores. Acordémonos que viene una camada nueva de jugadores que es la apertura de la selección nacional, listando a jugadores jóvenes que provienen de la Liga Nacional del Indes. Gallo también mencionó que los criterios que tomó en cuenta para seleccionar a este grupo llega a lo siguiente, respecto a las habilidades individuales y a las colectivas también en su momento. Hemos seguido los pasos de estos muchachos también durante todo el proceso en la Liga que recién finalizó el mes pasado, septiembre. Tenemos un banco de datos de 25 jóvenes, ahorita es un grupo numeroso que estamos trayendo a medida de cómo reaccionan, vamos a seguir convocando a nuevos jugadores que tenemos en ese banco de datos, comentaba. También habló al respecto de solicitar un par de partidos amistosos para ir consolidando al grupo. Ahora estaremos hablando de Mauricio Cienfuegos que reaparece, por supuesto, apoyando a la creación, en este caso, del complejo El Piche para la formación de niños. Y es que fue uno de los invitados especiales, también está en honor de los murales de este proyecto, que tuvo un costo alrededor de un millón de dólares y un poquito más. Un complejo que tiene canchas de fútbol, deportivas, también lo que es una escuela y si no me equivoco una piscina, esto también para la comunidad. Escuchemos lo que decía Mauricio Cienfuegos. No es de ahora, yo creo que el Comité El Piche ha trabajado inmensamente por más de 30 años, así que yo creo que esta es la culminación de todo el trabajo que se ha hecho. Es obvio, ellos solo son un medio, como tú dices, para representar a toda la gente que ha querido colaborar para hacer estas obras, así que en realidad también nosotros hemos sido parte y nos sentimos muy orgullosos. Se está trabajando mucho, sobre todo por el futuro, o sea, por los niños. Pues que es lo que se debía hacer siempre, ¿no? En todo el mundo, ¿verdad? Y en El Salvador ya no se diga, creo que había que trabajar mucho con los niños. Pero como tú dices, el futuro siempre y es en donde menos trabajamos aquí en el país. Mauricio, y orgulloso porque el complejo deportivo lleva tu nombre. Sí, bueno, esto se inauguró ya hace años y hoy se le ha dado un retoque, el Comité El Piche quiso también darle un retoque con la muradita esa bonita, así que siempre hay gente que colabora. Ahora sí pasamos con el resumen de legionarios. Nos vamos hasta Costa Rica porque el Santos de Guapiles se enfrentaba al Punta Arenas. Cayeron derrotados por la mínima, Adán Klimaco fue titular para Santos y jugó todo el partido. Y atentos a la participación que el día de hoy tendrían nuestros legionarios, estamos hablando que el Tijuana Sub-23 de Jonathan Barrera, este joven portero salvadoreño titular en el equipo de Tijuana, se estará enfrentando al Atlas Categoría Sub-23, esto en la Liga MX de dicha categoría. Regresamos a la primera división de Costa Rica porque Cartaginés de Cristian Martínez tendrá un duelo muy difícil ante el Zapriza, uno de los grandes de la Liga Tica. En la USL Championship Las Vegas Live de Alexander Sanders se estará enfrentando al North Carolina. Y el paso de Joaquín Rivas, Derrick Calvillo, de Amando Moreno se estará enfrentando al Pitchboard. El Tampa Bay de Joshua Pérez al Indy Eleven y el San Antonio de Nelson Blanco al Detroit. El New México de Marlon Vargas al Memphis. Y para cerrar, el Colorado Spring de Jairon Riqueza se estará enfrentando al Sacramento Republic. Mucha participación de legionarios, esto en la USL. Y ahora sí, pues salimos a hablar de la Selección Sub-17 Femenina que sigue preparándose, ultimando detalles. Y el técnico también adelantó que evidentemente van a buscar la medalla de oro en esta categoría. En este torneo, un CAF próximo a realizarse en el mes de noviembre del 6 al 12. Así que atentos a la participación de la Selección Sub-17. Y los dejo con declaraciones del profe Eric Acuña. La verdad es que primero que nada, pues toda la gloria es para Dios, igual que siempre en nuestra brújula. Y contento porque pues estamos aquí para trabajar, ¿verdad? Y cada vez que hay trabajo yo me inspiro, yo me apasiono. Y eso es lo que se debe hacer porque pues amamos esto. Y dedicándole tiempo es la única manera que vamos a tener resultados. Así que contento. Tenemos 27 niñas aquí ahorita. Va a haber un corte muy pronto porque pues queremos empezar a trabajar bien de lleno con el equipo que va a viajar. Viajan 20. Dos de ellas son porteras. Así que tenemos jugadoras de fuera de área 18. Así que hay que trabajar muy específicamente para tratar de que los objetivos que andamos buscando, que es o traer una medalla de bronce, que fue lo último que trajimos, o traer una plata o una oro. No siendo ese el objetivo principal, sino el objetivo principal realmente es para lo que estos torneos de un CAF son, para empezar a tomar tesitura en la región y después llegar a los torneos con CAF, que son en enero la eliminatoria mundialista. Y creo que esta va a ser la base para tratar de ir a la primera Copa del Mundo. ¿No te sientes que vamos lo suficientemente preparados para poder superar los resultados que hemos tenido anteriormente? No nos vamos a quejar, pero lastimosamente por el cambio de comité regularización, que pues cayó encima de la microciclo que íbamos a tener. Solo vamos a tener ocho días de trabajo, pero no pasa nada. Yo creo que hemos hecho un scouting muy bueno. Creo que parte primordial de tener éxito es de tener la capacidad como entrenador de escoger a los jugadores que van a tu equipo en base a un sistema que funcione. Puede ser que una niña sea muy dribladora, pero como ustedes saben, yo no juego muy canchero, yo soy más vertical, entonces yo busco esas cosas. Entonces yo creo que el scouting que hemos hecho es muy bueno y tenemos una base de 11 jugadoras de la sub-15, lo he dicho innumerables veces en entrevistas, que creo que nos van a robustecer el tema de que ya conocen nuestro sistema de verticalidad y nuestro sistema de reposicionamiento y yo creo que cero pretextos. O sea, los partidos hay que jugarlos, puede ser que la gente piense allá en Nicaragua, que nosotros vamos con un equipo muy joven y no importa. Yo creo que las niñas tienen una fortaleza mental muy buena, las he visto muy bien, el grupo está bien unido, siempre es algo que se caracteriza con las elecciones que nosotros manejamos y el cuerpo técnico ni se diga, es bien robusto, no necesitamos ser un montón, necesitamos ser buenos, no un montón y creo que estamos haciendo un buen trabajo. De hecho, aprovecho a mencionar a mis colegas, mi asistente Hugo Escobar, mi preparador físico Edgar Escobar y el profesor Mondragón. De ahí tenemos a Silvita, que es nuestra fisioterapeuta, a David, que nos está ayudando, a Josué, que es la del departamento de prensa. Somos un cuerpo técnico que le enseña a las niñas a hacer lo que nosotros queremos, que es que sean una familia y yo creo que como familia vamos a ir a ganar, porque el salvador somos todos. El profesor me decía que le van a quedar pocos días para poder realizar el entrenamiento, me imagino que va a intensificarlo, ¿qué tal? Lastimosamente vamos a tener que ir un poco cargados de piernas, eso sí va a pasar, es posible que en el primer juego nos veamos un poquito lentos, pero es algo que tenemos que hacer. A mí más que no cargar los entrenamientos, me interesa que tengan las niñas las herramientas en base a recorridos, giros, momentos, tanto en los temas transicionales como en los temas de repliegue y la única manera va a ser entrenar, vamos a entrenar tres veces diarias, pero casi hasta el final de la fase de preparación. Entonces la acumulación de ácido láctico va a ser alta, pero también tenemos un montón de estrategias para descargar a las niñas lo más antes posible, porque así vamos a tener que hacer 21 entrenamientos en ocho días y dos partidos, es bastante. Pero prefiero un equipo que conozca los recorridos de sus posiciones y que juegue algo que un equipo que esté totalmente relajado de piernas y perdamos por la otra razón. Entonces vamos a tratar de hacer el trabajo que el Salvador merece y eso no lo duden. ¿Usted cree que está trabajando junto con su equipo técnico en los vacíos o en las cosas que usted detectó en los campeonatos interiores para poder superarlo? ¿Qué cosas serían? Lo hacemos todo el tiempo, todo el tiempo nos estudiamos, somos súper autocríticos. Ustedes se han dado cuenta que yo en ningún momento ando celebrando si ganamos, si no ganamos. O sea, yo todo el tiempo les digo que estamos en pañales y lo reconozco así. Tengo un fútbol demasiado grandote aquí y cuando lo comparo con lo que estamos haciendo, aunque para muchos sea muy bueno, para mí todavía no, yo soy muy autocrítico, muy jodido. Entonces a veces hemos ganado 3-0 y he salido regañando a las jugadoras por el que veo y hay razón, porque el rival no siempre es el mismo y tenemos que ponderar a los rivales. O sea, no podemos meterle 6 a un equipo y después perder 1-0 con el otro. O sea, no funciona así. Si queremos ir a los mundiales tenemos que realmente poder ganarle a todo el mundo. Entonces todo el tiempo estamos metiéndole al tema de la ideología, de la fisiología, de la cineantropometría y metiéndole a las cosas de buena manera para que las niñas mejoren. Tenemos que entender que el universo fútbol femenino es diferente completamente, es un universo mucho más difícil porque el mundo futbolístico, el universo futbolístico y la ruedita es bien reducida. O sea, nosotros nunca podemos inscribir más de 26 jugadoras cuando se deben de inscribir en la provisional 60. Pero tampoco es un pretexto. O sea, yo creo que somos el salvador y el salvador ha hecho un buen trabajo. Hasta el momento tenemos 73 partidos jugados con las diferentes selecciones. Hemos ganado 57 y solo hemos perdido 15. Creo que un 78% de efectividad es bueno, pero no para mí. Porque al final los resultados finales, que son los de la cereza y el pastel, de poner a una selección en el mundial y no solo ponerle en el mundial, sino hacer un buen papel, nos falta muchísimo. Vamos a seguir trabajando. El salvador sigue trabajando, pero no porque perdimos. El salvador sigue trabajando porque sin trabajo es imposible seguir adelante. ¿Algún país con el cual queremos llegar a tener un encuentro fuerte? Todos, todos. O sea, las rondas de un CAF son fuertísimas. Tenemos Costa Rica, tenemos Panamá, tenemos el invitado que todo el tiempo es Puerto Rico, República Dominicana, que en femenino son muy fuertes. Y el resto de equipos que también hacen su trabajo. Yo creo que todos los partidos hay que jugarlos. Y al final el resultado dicta de que tan bien lo hiciste o no. A mí no solo me gusta ganar, me gusta ganar en base a un sistema, a una manera. Porque eso es lo que nos va a hacer poder ganarle equipos más ponderados. Si no, es difícil. Pero los copas de un CAF son sumamente importantes para mí. O sea, yo voy por el principio. Yo no puedo ser importante en CONCACAF, donde tengo rivales que tienen un orden piramidal mayor a veces al de un CAF. Si no logro un CAF. O sea, tengo que ser muy importante en un CAF para aspirar a CONCACAF. Porque ya tienes un México, un Canadá, un Estados Unidos. Que ustedes saben que regularmente ni siquiera te los enfrentas en las rondas primas. Si no, siempre vas a las últimas rondas porque ya están clasificados por ser los mejores en el ranking. Tenemos la ventaja de que todas las selecciones femeninas, desde la 15 hasta la mayor, están en Liga A. Y somos cabeza de grupo en las cuatro selecciones. Entonces, eso también nos ayuda mucho en las rondas primarias en las que podemos hacer ensayos. Que era lo que me hacías en la pregunta anterior. Siempre estamos trabajando las falencias. Y si me preguntaras cuáles son, son miles. No me detengo porque son muy críticos. Pero si algo no tengo es, que sí ya no es una falencia, es que las niñas se mueren en la cancha por su país. Y eso sí me ha gustado muchísimo porque con personas que tengan la intensidad necesaria, el fútbol deja de ser recreativo. Y esto es una selección. Ya que las jugadoras tienen esta intensidad, ¿qué es un llamado a la afición? La verdad yo estoy muy contento con la afición porque veníamos, yo sé que no estamos hablando de la selección mayor, pero al final es uno de los referentes. Veníamos del estadio de 200 personas y ahorita tenemos 3.500, 4.000 personas. Con México tuvimos en los centroamericanos la mejor asistencia que hemos tenido, casi 8.000. Venir de 200 a 8.000, porcentualmente hablando es una locura. Entonces yo estoy muy contento con la gente. Yo no les quiero exigir nada, que nos sigan exigiendo. Eso es lo que le diría a la gente, que nos sigan exigiendo. Que nos sigan apoyando, pero que nos sigan exigiendo. Porque la única manera de salir adelante es teniendo la responsabilidad de cumplir. Y estamos aquí para cumplirnos a nosotros mismos. Primero, cumplirle a Dios porque toda la gloria se la ofrecemos a Él y cada uno de los resultados son para la brújula. Y que nos sigan exigiendo, pero que nos sigan apoyando. Más bien, si me permitís en cámaras, lo que yo quisiera es hacerle un llamado a los patrocinantes. A que se acerquen a la federación, que patrocinen la selección femenina. Que se den cuenta que tenemos un producto muy bueno. Que quizá no está acostumbrado en el mercado todavía, pero que lo podemos diversificar. Y que si nos dedican un poquito de tiempo, les podemos demostrar que estamos para ellos. Pero necesitamos que ellos estén primero para nosotros. Y de nadie deja de esconder que siempre es necesaria la liquidez, el dinero, etc. para los trabajos. Porque no es gratis. Y bueno, eso. Nada más hacer un llamado y darle gracias a la gente por seguirnos apoyando en las redes. El apoyo es abismal. Gracias, profesor. No, para servirles. Mi nombre es Heysel González. Soy portera de la Sub-17. ¿Qué es Heysel? ¿Cómo te sentís de ir a participar en tu posición a este torneo? Pues muy feliz y muy contenta por la oportunidad que me dio el profe Erika Acuña de estar acá y poder ir. Heysel, ¿cómo te sentís al poder participar con más países que tienen más niños como tú jugando en diferentes equipos a nivel regional? ¿Y ustedes qué van a ir a dar la cara por nuestro país? Pues siento de que vamos a ir a dar una competencia porque llevamos rivales fuertes, por así decirlo. Pero vamos a ir a competir al nivel de todos para dar lo mejor de nosotras y poder traer una medalla a nuestro país. ¿Hay algún país con el cual nosotros tengamos una mayor rivalidad? Obviamente con todos tratamos de ir a ganar, pero ¿hay algún país con el cual nosotros tengamos ya una rivalidad establecida? Pues todos están fuertes y nosotros vamos a prepararnos para ganarles a todos y pues dar lo mejor de nosotras. Como estás empezando en la Sub-17 y esperas subir mucho más adelante a otras categorías, ¿tenés alguna persona, alguna portera que admiras en ese momento? ¿A cuál te va a ayudar? Pues admiro mucho a Idalia, a la portera de la mayor. Y pues sí quisiera llegar hasta la mayor y poder estar con ella. ¿Has recibido en algún momento algún consejo de Idalia para este torneo que se avecina? Sí, he recibido muchos consejos de ella. Me han ayudado bastante porque me ha ayudado a mejorar como persona y como jugadora. Me decías que estabas entrenando varias veces al día. ¿Cuántas veces están entrenando durante? Estamos entrenando tres veces al día. ¿Y durante cuánto tiempo? 19 días aproximadamente. Vamos a estar preparándonos para poder ir a competir. ¿Qué te parece tener esta carga física antes de poder llegar a ese torneo? ¿Crees que les hará bien o crees que les podrá pasar así? Pues la carga física va a estar un poco fuerte, pero nos tenemos que preparar bien para ir a competir y poder estar al nivel de todos nuestros rivales. ¿De completarse todas las rondas, cuántos partidos esperas más o menos que se puedan jugar allá? Pues los grupos todavía no están definidos. Entonces no sabemos, pero nosotros nos estamos preparando para ir a competir. Valentina Alvarenga y soy volante central de la selección Sub-17. Valentina, ¿cuántos años tenés? Tengo 14 años. ¿Sos de las más chicas del equipo o hay alguien que sea de una edad más pequeña? No, soy la más pequeña de todas. ¿Cómo te sentís de poder ir a participar en este? La verdad que me siento muy feliz por ir otra vez a competir porque ya fui una vez con la 17 y ganamos una medalla de bronce. Y también fui con la 15 y ganamos una medalla de bronce también. Y con esa 17 espero ganar una medalla más alta todavía. En esos otros torneos en los que tú estuviste generaste algún tipo de amistad me imagino y también rivalidad. ¿A qué equipo o a qué país esperas irte a enfrentar? La verdad que no me preocupo tanto por los rivales, sino que me preocupo más que todo por nosotras, por mejorar cada día y mejorar y mejorar para que nuestro grupo sea muy fuerte ya en el momento del torneo y esperamos cualquier rival no nos importa. ¿Sentís que el haber ido a participar en estas competencias previas con la sub-15 te pueden ayudar ahora a obtener y alcanzar junto con el equipo un mejor resultado? Sí, la verdad que sí porque voy sumando más experiencia cada día, me uno más que todo con las de selección mayor y ellas me aconsejan tanto cuando me vengo a meter con la 17, con 15 o cualquier otra categoría. Y yo digo que uniendo al grupo podemos sacar algo bonito. ¿Y comentaban que tenían entrenos bastante cargos? ¿Cómo ha sentido esta carga física? ¿Qué tal? ¿Qué te está cayendo? La verdad que muy bien, tenemos que sacar todo lo que tenemos en los entrenos para ir mejorando y son tres entrenos diarios los que tenemos. ¿Qué tal te ha parecido el trabajo que el profesor Acuna está realizando con ustedes? La verdad que es muy bueno porque nos apoya en todo y él quiere que nosotros saquemos lo mejor de nosotras y nos mete en entrenos y nosotros damos lo mejor de nosotras para que el grupo sea muy bonito. Soy Camila Carpe de Paz, soy delantera. ¿Cómo te sentís de participar en este evento que se ha producido? Pues la verdad muy feliz, contenta de volver a la cancha, o sea, volver a la selección y compartir con muchas, con las que ya he estado y con nuevas. ¿Cuánto tiempo tenés de estar jugando fútbol y pertenecer a una selección? De jugar fútbol ya llevo varios años, la verdad, y pertenecer a la selección ya voy para un año. ¿Has participado anteriormente en algún otro evento? ¿Has ido a competir? Sí, he ido a varios países, hemos competido, hemos ganado, la verdad, y traído nuestras medallitas. ¿Dónde fueron a competir y qué medallas fueron? Fuimos a Guatemala, un CAF, trajimos la de bronce, gracias a Dios. Fuimos a varios. ¿Sentís que estas competencias en las que fuiste, en las que has obtenido experiencia, te van a ayudar para poder ayudar al equipo a sacar un mejor papel ahí? Demasiado, fíjese, sí. Tenemos equipo y estamos para competir, tal y como sea. ¿Qué tal ha sentido el entrenamiento del profe? Súper bien, algo cansado, pero ahí vamos. ¿Crees que las cargas físicas están adecuadas al torneo que te viene? Sí, estamos súper, o sea, a lo que vamos y hacemos, estamos bien. ¿Qué puede esperar la afición de parte de ustedes? La afición puede esperar a que nosotros pongamos en alto a El Salvador, así como lo seguimos haciendo, y traer más a El Salvador.